Fotocrea 33 presenta Hola a todos, como habíamos visto en la clase anterior varios principios de composición e ideas para mejorar tus fotografías así como el patrón, ritmo y simetría hoy continuaremos con la línea, la textura y la forma elementos muy interesantes para tus fotos pero antes, no te olvides de suscribirte y recibirás todas las clases así como las de creatividad de mi otra sección del canal bueno, comenzamos primeramente pondremos nuestra cámara esta vez en apertura o automático si no manejas una cámara con esta opción o aún no sabes usarla si no vieron el video de la clase 2 donde se habla de la apertura te invito a verlo ya que es fundamental para el entendimiento de las siguientes lecciones la apertura o el diafragma recuerda que se encuentra en el interior de tu lente y viene representada con una A o una AB no te confundas con automático que esta se representa como auto o un botón en verde recordarás que la apertura tiene la función de dejar pasar más o menos luz dependiendo el número que elijas y que la segunda función es dejar que el fondo de la fotografía se vea nítido es decir enfocado o difuso es decir desenfocado también vamos a decir si la foto tiene mucha profundidad de campo o poca respectivamente así que el número entre más grande como F16 será nítido y si ponemos F2.8 será difuso el fondo estamos hablando solo del fondo cuando hablamos del elemento de diseño línea usaremos la profundidad de campo mayor es decir más grande el número que vamos a colocar en el anillo de la apertura así como un F16, un F22 o más y eso logrará también algo que llamaremos punto de fuga en diferentes fotos que tomé y te pongo como ejemplos podrás ver como el objetivo principal de la línea es guiar el ojo del espectador al punto final de tu foto donde puede ser una puesta de sol al final puede ser un puente o guiarlo por diferentes puntos de tu foto la línea también va a ser muy marcada cuando fotografías edificios y busques la mejor perspectiva te ayudará también la regla de tercios la cual vimos en la clase 4 de composición y perspectiva te invito a verla si aún no la has visto los elementos de diseño no excluyen unos a otros es decir, donde hay simetría puede haber patrón donde hay ritmo puede haber forma, etc. así que verán algunas fotos repetidas que les he mostrado para enfatizar diferentes cosas la textura por su parte se ve siempre aunque no le pongamos mucha atención se pueden ver texturas similares o contrarias como la hoja y las gotas las gotas de agua y serían similares ya que son suaves las dos o la rama con hielo o los aretes de perlas con la piedra de mármol contrarias serían el campo de trigo y el suave azul del cielo o sus voluptuosas nubes y el cielo o esta cascada donde el color rojo, verde, beige y el agua forman una combinación de color y textura que la hacen una foto muy especial y llamativa la textura como su nombre lo indica se trata de resaltar si el objeto a fotografiar es suave, áspero, rugoso, liso y tratar de que de manera visual logremos la sensación de estarlo tocando y de resaltar más el objeto combinándolo con otra textura ya sea similar o contraria finalmente la forma esta se puede lograr desde diferentes tipos de iluminación es decir, dependiendo de la dirección de la luz un objeto se puede ver más o menos voluminoso se crearán sombras también que a la vez crearán formas interesantes pero también en nuestra vida cotidiana podemos buscar formas en las frutas en los muebles, en las plantas, en las montañas y hasta en el agua ahí dependerá tu creatividad y tus conocimientos que ya espero que hayas aprendido como son la perspectiva y lograr ángulos diferentes para ver formas en las que las cosas que antes no lo habías visto lo notes ahora esto es todo por hoy y te invito a que te suscribas a mi canal y recuerda que Fotocrea33 es un canal donde la creatividad y el arte no tiene límites ¡Gracias! 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 ¡Gracias!